Pídeme si quieres que no me equivoque Pídeme los días de cada semana Pídeme el silencio que no me hace falta Lo único que quieras es que nunca te vayas Pídeme la luna para ir por ella Otra vez prefieras la rosa más bella Pide lo que quieras pero no me pidas Que yo me olvide de ti Pídeme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez esto te suene absurdo Pero no me pidas cosas imposibles ¿Cómo olvidarme de ti? No olvídeme si quieres Yo soy la noche perfecta No escribí tu nombre en medio de la luna Pero no me pidas nunca esa locura Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Y el grito de las enamoradas Y no lo ves Ahora quiero que me ayuden a cantar a todas las chicas enamoradas Ven a cantar, ¿cómo te dicen? Pídeme si quieres que no me equivoque Pídeme los días de cada semana Pídeme silencio que no me hace falta Lo único que quiero es que nunca te vayas Pídeme la luna para ir por ella Otra vez prefieres la rosa más bella Pídeme lo que quieras pero no me pidas Que yo me olvide de ti Pídeme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez esto te suena absurdo Pero no me pidas cosas imposibles ¿Cómo olvidarme de ti? Pídeme si quieres la noche perfecta No escribí tu nombre en medio de tu hogar Pero no me pidas con esa locura Repetimos, dice Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Y el quinto de las enamoradas Bueno, entregamos esos temas Música especialmente para todos aquellos enamorados en esta noche A ver las mujeres que vienen solteritas Levante la mano Levante la mano Todas las chicas solteras Mira nada más compadre Qué bonito Y a ver las mujeres que trajeron a su parejita Orgullosas Debe venir acompañadas nadie Creo que nadie Nomás una por acá levantó Levantó la mano A ver mi compadre Bueno, pues vamos a continuar Vamos a enviarle otra melodía más En el grupo legítimo Vamos a entregarle otros de a mi compadre ¿Qué tenemos? Vamos a continuar Para toda la gente que nos acompaña En este finito A seguir los temas Vamos a continuar Vamos a seguir adelante Y avanzando Con la música Por aquí en el zapote Pénjamo Vamos a continuar Por allá los amigos de las cámaras A la gente que está presente En esta noche Con nosotros Y haciéndole una vez más La invitación En la camioneta Ram Color rojo Y la camioneta Chevrolet Si no me equivoco Están por allá Regalando cerveza Así es que mi compadre Para todos los que les gusta La pisteada Allá está la cerveza gratis Para ustedes A la gente que guste Por allá una bebida Allá está por allá La invitación Para que en esta noche Entre en calor rápidamente Compadre Vamos a enviarle más música Esto dice así Y al vino de Polquita Primo ¡Suscríbete! 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 Música ¡Cómale! ¡Eso! Ahí le enviamos, ahí quedaron esos temas, las bolquitas Ahí quedó complacido y primo, para los padrinos Saxofones mágicos al aire para todos los César ¡Ríjate! 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 ¡Ánimo! ¡Ríjate! ¡Cómo se baila en la palmita! Queremos ver el desorden en esa noche acá en la palmita 12 Miguel Leyende, Guanajuato Queremos ver la alegría en esa noche que toda la raza baile, toda la raza baile porque estamos en la recta final ¡Todos a bailarla! ¡Que suene bonito, mi hijo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Para la raza del rancho de Agustín González! ¡Ven! Por ahí viene caporal cayéndose de borracho ¡Sólo, oh, 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 oh! que el derecho a morar caíéndose de borracho ¡Tú se lo oí ve con Aguano! Y toda la locua que se yo queme ese tono gacho ¡Sí, sí, sí! Para el pico, que sale Para los baqueros, echen meses Con un gancho Para la raza del saucillo y para los cabios La salón Ya lo la sé, con balón Ya lo tomé, echa en un cartón Se le eche, monta mi hombre Le monté, capota el hombre, lo capoteé Brinca las trancas, la brinque Échala afuera, se le eche Lama cabrezo, eso no sé Ay, si no sabes, enseñaré Ea, 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 muchachos Señor Mantoró, no se lo dejen llegar Porque el centro de mi Ramón No los vaya a revolcar Ay, les mandaré capote Pa' que no puedan torear ¡Vay! ¡Órale! ¡Súmase! ¡Súmase! ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? Los Ávila ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! Completamente en vivo Los Ávila ¡Arriba Guanajuato! ¡Arriba Guanajuato! ¡Arriba Guanajuato! ¡Arriba Guanajuato! ¡Arriba Guanajuato! Con la abrazita de rechazada Los que la vican en Houston, Vegas ¡Ah, se me ráguen, veo! ¡Uh! La vaquera colorada y el torito era morón La vaquera colorada y el torito era morón Mueva la bonita, mueva la bonita No sé considerar que su padre era un toro No sé considerar que su padre era un toro La salón, ya no la sé, tu balón, ya no tuve Échale un pretal, se lo eché, bóntale hombre Va a botar un hombre, lo que apoté Brinca los trancas, la cinque, échala afuera Se lo eché, la macabre es un solo ser Ay si no sabes quién se lo Toma, toma, toma Torito, toma Torito de la barraca, si quieres saber salir tren Torito brinca las trancas, papá, toro, que allá viene Papá, toro, que allá va Mi pensamiento va y viene en mi pecho como es doncella Yo vivo en un jacatito, por pena de la muralla Arriba la raza, arriba la raza, eso Suena bonito Del rancho San Simeón, los padres Estamos saludando A la raza de Corral de Piedras, de abajo ¡Ánimo! Ahí va la lava del mal, me dicen los que la vieron Jamida de epilepsia, mi assimcia, mis burros se murieron Pero en la lava del mal, me dicen los que la vieron Jamida de infuers, mi assimcia, mis burros se murieron Sencita te lo decían, si fuera por ir la lava, aquí no se amanecían Se me hace que sí que si, se me hace que no que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo ¡Fuera! Cuando abrió su barrión de las cuatro esquinas Cuando correteó la loba, todita las catrinas Barrió de San Juan de Dios, barrió de las cuatro esquinas Cuando correteó la loba, todita las catrinas De ese chato te lo decía Y de fuera por ahí la loba, aquí nos amanecía Como que te vas a amar, como que te vienes, vienes Pero en qué carita me haces parecer que me mantienes Como que te vas a amar, como que te vienes, vienes Pero en qué carita me haces parecer que me mantienes Los Ávila ¿Cómo se la está pasando la plaza en esa noche? A toda más, ser como debe de ser, contentísimo Como la gente de... Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 De la forma en la que soy yo Vente Lupita, vente Vente y te voy a dar Ese coco sabroso Y que te va a gustar Así que sí, así que El coco rellado lo quiero yo Así que sí, así que El coco rellado lo quiero yo Ese coco rellado Yo conozco a ese guitarrero Camarada de corazón Yo conozco a ese guitarrero Camarada de corazón Baila Lupita, baila De nivel exceso Ese ritmo sabroso Y el traje de tu sol Así que sí, así que El coco rellado lo quiero yo Así que sí, así que El coco rellado lo quiero yo Para Renata, la princesita guapanguera Se la va a ver, Romita, Guanajuato Salud Ese coco que quiere el Ute De la forma en la que soy yo Ese coco que quiere el Ute De la forma en la que soy yo El coco se ha marchado Ahora que voy a hacer Voy a bajar el coco Y no lo va a querer Así que sí, así que El coco rellado lo quiero yo Así que sí, así que El coco rellado lo quiero yo Siempre el coco rellado Ese coco rellado lo quiero yo Que sí, así que sí, así que El coco rellado lo quiero yo Música 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 Y el coco rellado lo quiero yo Música 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 Y arriba la cerveza Y arriba la cerveza Y arriba la cerveza Música 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 Vamos a entregarle compadre Y bailamos Música A la besta Música 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 Es el mismo Es el mismo del guapango Y la música del grupo legítimo Música Y le seguimos bailando Y esto se llama La danza del Chicago Música 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 ¡Viene el ritmo! Música ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 En las sierranas, en los rodeos de jicotera vamos a bailar En la costumbre de las muchachas, en los rodeos en cualquier lugar Quiero más bailes, quiero más bailes, quiero más bailes hasta amanecer Con las muchachas, con las muchachas, con las muchachas que son mi querer ¡Gracias! 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 En las tierradas, en los rodeos, México entero vamos a bailar En la costumbre de la muchacha, grabar rodeos en cualquier hogar Quiero más bailes, quiero más bailes, quiero bailar hasta amanecer Con las muchachas, con las muchachas, con las muchachas que son mi querer Agua de las verdes, agua de las verdes, agua de las verdes, de las verdes mata Yo sé que me quieres, yo sé que me quieres, yo sé que me quieres Pero ver a gatas, agua de las verdes, agua de las verdes, agua de las verdes mata Yo sé que me quieres, yo sé que me quieres, yo sé que me quieres Pero ver a gatas Y le pasamos a los papaguitos hoy Un saludo para el amigo Trino Sánchez Maratina Guerrero, Jonathan Sánchez Brisa Sánchez y Aide Sánchez, ¡saludo! Y a toda la raza de Moreno, Presidio de Carmona De parte Gabriel Lerma La raza de Moreno, Presidio de Carmona Mis paisanos, ¡saludo! A toda la gente que viene de Durango, ¡saludo! A esta la joya, Panteiguala, Salimos Trací, ¡saludo! A toda la familia Valdés, ¡saludo! A la gente que viene de California, ¡salud! Y no suelta la parejita, Primo ¡Báilele! Un saludo para la gente de Michoacán Y a la familia Rodríguez, García, Sánchez Y en especial a Norma Sánchez Y también para Ivendo Rodríguez, ¡saludo! Saludos para la familia Palomares, familia Villani, Loredo Las cinco noches de Caragoza, Saludos para la familia ¡Suscríbete! Saludos de Florida, ¡saludos! ¡Suscríbete! 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 Pica, 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 pica la pera Pica, 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 pica la mano Y no bloque el paso, mi hijo 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 Se llama el cara cortado ya ¡Dice! ¡A la raza del Estado de Puebla! ¡Saludamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Saludzita de la abuela, primo! ¡Les aparteamos! ¡Saludzita de la abuela, primo! 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 ¡Les aparteamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y bailando, 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 papá! ¡Suscríbete al canal! 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 Es el ritmo Es el ritmo del guapango Y la música del grupo legítimo Es el ritmo del guapango Y le seguimos bailando Y esto se llama La danza del Chicahual, primo ¡Viene el ritmo! ¡Viene el ritmo! ¡Vamos, vamos! ¡Viene el ritmo! 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 ¡Suscríbete! ¡Saludos! ¡Al avance! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A las parejitas ganadoras! ¡Se le enviamos! ¡A la entrega para ustedes! ¡Otro tema más! ¡Arriba de Guapanguito! ¡Le estamos enviando! Por supuesto, vamos a saludarle por allá a los padrinos de Margarito, Marisol e Inés y también los padrinos de Yelim, Ofelia y Martín a los padrinos de Solimar, Marco y Ofelia a la gente por aquí que está presente en el Zapote mi compadre, quieren el tema del troquero quieren el correo de Juanito Hortelagoza con un placer enseguida vienen más adelante esos temas ¡A la entrega para ustedes! Tosta mi corazón, déjala de latir, porque tú ya no estás en mis sueños Tosta mi corazón, déjala de latir, pobre mi corazón ya no tiene dueño Tú te podrás buscar un nuevo corazón, que te haga muy feliz lo deseo Pobre mi corazón, déjala de latir, pobre mi corazón ya no tiene dueño Y las que están aquí enfrente, ¿por qué no bailan? Eh, 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 eh Por los amor Sola, sola Los amor Tú te podrás buscar un nuevo corazón, que te haga muy feliz lo deseo Por mi corazón, déjala de latir, por mi corazón ya no tiene dueño Por mi corazón, déjala de latir, porque tú ya no estás en mis sueños Por mi corazón, déjala de latir, por mi corazón ya no tiene dueño ¡Puro cariño! ¡BALA! 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 ¡Oy no más! ¡Ah, sí se baila, sí se baila! ¡Cómo dice! ¡Súbamense bonito! Vamos a ver en esa noche como baila la raza de Jalisco La raza de Jalisco, arriba, 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 arriba Les sugiero en esa noche que abran cancha para que no se nos empalme a nadie Hay que bailar un poquito despegados para que eso siga, siga, no tanto Pues es que ya te vi mija, ya te vi Lupe, ya te vi de Lupe Bueno, bueno, a ver la raza que anda a aquel lado Bájale ese pese de lado para bailar algún show Todos los de aquel lado compadre Todos los de donde está la entrada hay que bailar para ese lado Para que no se nos peguen, que son las reglas que nos pusieron Para que todo eso funcionara al centavo Y toda la raza de Zacatecas en esa noche Jala ese bonita para ese lado para bailar todos a gusto Arriba la raza, arriba la raza Tanto mi corazón se baila de esa manera Tanto mi corazón dejará de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Tanto mi corazón dejará de latir Por mi corazón ya no tiene dueño Tú te podrás buscar Un nuevo corazón Te veo muy feliz, lo deseo Por mi corazón dejará de latir Por mi corazón ya no tiene dueño La música que traspasa fronteras Y más fuerte que nunca El conjunto cielo Se llama el tibetano Se llama el tibetano Autoría original Y fusionando ritmos Papango, merequetengue Para la tribu tibetana Autoría original Diego Reyes Saxofón dinámico Y es el conjunto cielo ¡Tibetano! 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 Y a las cuatro me cansaron, a las cinco llegó mi suena A las seis se me acervó, a las siete se murió Y a las ocho la me derramó Viva la media naranja, viva la narantera Viva la media naranja, caramba, que va por la carretera Viva la media naranja, viva la narantera Viva la media naranja, caramba, que va por la carretera En parte de Omar Rodríguez, en parte de los Rodríguez que están presentes Viva la media naranja, caramba, que va por la carretera Viva la media naranja, caramba, que va por la carretera Viva la media naranja, caramba, que va por la carretera Viva la media naranja, viva la naranja, viva la naranja Y a las cuatro me cansaron, a las cinco llegó mi suena A las seis se me acervó, a las siete se murió Y a las dos se me acervó Viva la media naranja, viva la narantera Viva la media naranja, caramba, que va por la carretera Viva la media naranja, viva la naranja, viva la naranja Viva la naranja, viva la naranja, viva la naranja, viva la naranja Viva la media naranja, viva la naranja, viva la naranja Viva la media naranja, viva la naranja, viva la naranja Viva la media naranja, caramba, que va por la carretera Viva la media naranja, viva la naranja, viva la naranja La racita que se encuentra en la prisa, hoy nos saludamos, este es el reparo, ¡súmase! DJ Osvaldo Hernández Dice de parte de Homero García, para sus hermanos, que se encuentran en Houston, Texas, hoy nos saludamos, este es el reparo, ¡súmase! Dice de parte de Homero García, para sus hermanos, que se encuentran en Houston, Texas, hoy nos saludamos, este es el reparo, ¡súmase! Dice de parte de Homero García, para sus hermanos, que se encuentran en Houston, Texas, hoy nos saludamos, este es el reparo, ¡súmase! La música se escucha mejor 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 La música... 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 La música...